Embriagándome en el movimiento de tu cuerpo dorado por el sol Tus cabellos volando en el viento te llevan mi pensamiento Baila la rumba gitana, baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana, baila la rumba gitana Morena, 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 morena entre las rocas En noches de lunas locas veo tu silueta desnuda en la arena Ay mi morena, 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 morena...